Empieza la temporada de calor... Buenas días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas al vídeo de hoy. Tengo muchísima ilusión, ha sido una excusa total y absoluta ver el vídeo de Alma para hacerme con productos que tenían muy buena pinta. Tenía muy pocos productos del kit de básicos que ha recomendado ella y me apetecía muchísimo ponerlos a prueba en este vídeo y contaros mis primeras impresiones. He hecho este maquillaje que ves por aquí y, como comento, utilizo los productos que Alma en este vídeo recomendaba para un kit básico, un kit para principiantes con productos relativamente low cost. Casi todos de ellos, juraría menos 2, son por menos de 10€ y que dan muy buenos resultados, tanto para principiantes como para personas que ya tengamos experiencia en el asunto. Así que yo ya sé mi opinión sobre ellos, pero tú no. Quédate en este vídeo, aunque te recomiendo que si no has visto el de Alma, te pases antes por él para ver por qué ella considera que tienen que estar en este kit o son merecedores de esta posición y después veas cómo yo los aplico, cómo los utilizo, mis recomendaciones de uso y alguna trampiche que he hecho por ciertas circunstancias que ahora te comento, ¿vale? Pero he probado prácticamente todos los productos que ya tenía, casi todos son nuevos para mí. Oye, estoy muy contenta con el resultado. Déjame un comentario con el producto que me ha gustado del vídeo de Alma y después vemos si hemos coincidido o no, a ver qué tal. ¿Hay algún producto con el que no estoy de acuerdo que tenga que estar en ese kit? Yo no lo metería en el kit. Que por cierto, me he puesto la blusa que me compré hace unas semanas para este momento tan especial, estoy muy enamorada de esta blusa. Es de Stradivarius, si no recuerdo mal, no hablo más. Vamos con mi yo del pasado, que aunque bella, no estaba tan bella como ahora. Como veis, tengo la piel bastante brillantita, hidratada y el micro no está en su sitio. Así que voy a empezar por los ojos. No sé si ella empezaba por el rostro, por los ojos, no lo tengo claro, pero yo siempre empiezo por los ojos porque prácticamente nunca sé cómo va a terminar la cosa. Lo primero que voy a utilizar es el Eye Canvas de Technique, que aquí tengo un problemita. Me queda un poquito claro, así que lo voy a mezclar con el corrector que vamos a utilizar posteriormente para oscurecerlo un poquito. Todas las mezclas y todo lo que son productos en crema los voy a depositar primero en la paleta, que si tienes interés te dejo en la cajita de información también a quien se la compré. Una artesana maravillosa. El tono que yo tengo es el Light y es que es muy Light. No creo que se le pueda dar mucho uso a esto. No sé, Rick. Toda esta cantidad se queda aquí y solo tengo que utilizar esto. Eso es una penita de mezcla. Y así se me ha quedado claro. Voy a utilizar con el dedo que ejerce menos presión en la piel en el párpado inferior, que lo vamos a maquillar. Voy a empezar por un producto que ella como tal no lo recomendó, pero sí que recomendó los lápices de esta marca y yo estoy muy de acuerdo en los lápices, pero también agregaría los Lasting. Vamos a hacer zoom, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Como iba diciendo, voy a utilizar los Lasting de Kiko. En este caso voy a utilizar el tono 28, que no es de mis favoritos porque tiene purpurina. Pero bueno, se acepta pulpo. Destellito, ¿vale? No es mate. Y eso no me termina de congratular, pero es el que más me pega hoy. No tengo tonos marrones. Todavía tengo unas ganas de hacerme ya con una nueva tanda de los Lasting porque es un producto que envejece muy bien a lo largo del tiempo. No se seca o a mí por lo menos ninguno de los que tengo se me ha secado. Funciona muy bien y te permite hacer muchísimos trabajos con él porque lo puedes utilizar. Como estoy haciendo yo ahora mismo directamente, si es para uso personal, poniéndolo en la mano y con un pincel aplicarlo como sombra en crema, como delineador, mezclándolo entre tonos. No sé, es que me parece muy, 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 muy bueno. Y tengo algunos desde hace un montón de tiempo y todavía no los he gastado. Me parece que traen mucha cantidad. Me encantan. En el vídeo de favoritos que publiqué hace nada, os comentaba que la paleta de Corazona con con M de Miriam era mi paleta favorita de hace poco tiempo y que me quería hacer con esta para este vídeo. Así que estoy muy emocionada. Tengo muchísimas ganas a probar la paleta. En general estoy muy abierta a que me guste y a utilizarla muchísimo. Los tonos son maravillosos y dado que este es un kit para principiantes, vamos a mantenernos también en una técnica de maquillaje bastante simple para que sea abordable. Estoy cogiendo un segundito los pinceles de Wailoa que tengo porque ella obviamente recomendaba los pinceles de la marca que ha creado con su hermana, como es normal. Y yo estoy muy de acuerdo en que son unos pinceles o más bien unos packs de pinceles que abordan muchos tipos de pinceles distintos y que vienen muy bien para hacer muchos maquillajes diferentes. Yo tengo el pack de pinceles de ojo y después me volví a comprar el pack de los de difuminar. Por eso tengo algunos dobles como estos dos. Estos dos, qué diferencia. Pues estos dos se suponen que son el mismo pero se nota que uno lo tengo mucho más usado que el otro. Con el pack y repitiendo los de difuminar, que es que los utilizo un montón, se pueden hacer un montón de maquillaje. Aún así nos vamos a mantener en algo simple, como comento. Vamos a empezar con el pincel más grande que es el 105. Por cierto, el que he utilizado antes para corrector, que también viene en el set de ojos, es el 106. Pero ese me encanta para el corrector. Vamos a empezar por este tono de aquí, que no tengo claro si será muy parecido a mi tono de piel. Se llama Minimal, un nombre que viene muy bien. Bueno, sí, es bastante parecido. Lo voy a marcar en la cuenca, pero muy subido. Pero después lo voy a volver a utilizar para terminar de difuminar. Voy a igualar el otro ojo. No creo que fuese un tono que de per se utilice, sino para acompañar a difuminar a otros. Voy a utilizar Quick. Tanto Quick como Sober son bastante buenos para marcar la cuenca. Este pincel es muy grande. A mí me gusta porque tengo el ojo bastante grande y al maquillarme a mí me viene bastante bien. Para maquillar a otras personas, por ejemplo, no utilizaría este pincel con este color que ya es más oscuro, sino con el que hemos utilizado antes. Vamos a marcar ahí la cuenca y aquí lo que sería la V final y arrastro un poquito simplemente con lo que queda en el pincel. Son un poquito polvorientas, pero pigmentan muy bien y se trabajan muy bien. Entonces a mí me compensa. Ahora tenemos dos opciones para seguir difuminando un poco de forma más precisa. El pincel 108 y el 110. Yo para mí voy a coger el 110. No voy a coger el negro, me voy a quedar los marrones. Así que voy a utilizar el tono Sober y voy a ver si además permite que se vea la diferencia de colores o se pierde. No, no, se ve, se ve. Voy a coger el pincel anterior sin nada de producto, retiro el exceso y difumino un poco en la parte de afuera, ¿vale? No estoy tocando la parte interior que hemos marcado. Para aplicar el tono más oscuro voy a coger uno de los dos pinceles del número... Ah, son distintos. El 109 o el 107, que ambos tienen, como veis, una forma plana, pero uno es más terminado en punta, más chiquitito, como más de precisión. Y el otro, que este es el 107, el que vamos a utilizar ahora mismo, es más amplio. Y este lo vamos a utilizar con el tono Smart, el tono marrón más oscuro de la paleta. Me parece una paleta muy básica. Lo vamos a colocar a toquecitos... Mmm... Qué calidad, tío. Además, por el precio que tiene, que son 12.000 euros. Lo voy a aplicar a toquecitos, que me pierdo, en la última zona del ojo. Esto no es lo que iba a hacer. Me quería hacer un eyeliner como difuminado, alargado. Me he perdido. ¿Veis por qué hago primero los ojos? Nunca sé cómo voy a terminar. Tengo una idea, pero me pierdo mientras me maquillo. Y es tan planito y tan afilado que te permite marcar muy bien, como estoy yo haciendo el final del ojo, ¿no? Como ese rabillo que luego vamos a repasar. Cojo otra vez. Lo que hago es posar y arrastrar un poquito para que coja buena cantidad. No descargo nada, porque aquí queremos que tenga bastante intensidad, con mucho producto, para que se quede en el párpado. Y para hacer la esquina no cojo más producto, sino que utilizo lo que queda en el resto de la brocha, para que no se marque excesivamente. El difuminado con los colores que hemos puesto antes lo hago adaptando hacia adentro. Y el otro pincel que voy a utilizar, como veis, no he tenido que coger las repeticiones que tengo de otros pinceles. Por tanto, estoy haciéndolo todo con el pack simple de pinceles. Me gusta mucho el pack de ojos. Y lo que voy a hacer... ¿Qué iba a hacer? Que se me olvida. Ah, poner una sombra de brillo en el párpado móvil en la parte interior. ¿Cuál? No lo sé, señores. No lo sé. Lo quería dejar muy, muy, muy neutral, pero creo que voy a utilizar esta sombra de aquí, porque es muy preciosa. Primero voy a utilizarlo con el pincel, ¿vale? Para ver cómo se comporta. ¡Guau! Es como súper cremosa. Mirad. Creo que se nota. Mira, mira, mira. Ahí la colocó en el centro. ¡Qué gustaría! A ver cómo queda. Y después lo utilizamos con el dedo, si no. No, creo que con el dedo va a coger muchísimo mejor, porque al final, al tener algo de grasita, se va a ir mucho, mucho mejor. ¡Guau! No tiene ni punto de comparación. Y para hacer cascris... ¡Maravilla! Voy a coger el pincel que hemos utilizado para la sombra oscura y voy a dar toquecitos para adentro para difuminar un poquito ese corte entre la sombra con brillo y la sombra mate. ¡Suficiente! Y ahora vamos con el siguiente producto para los ojos. Viene momento crucial. Vamos a hacer un delineado con un rotulador. Es una de las formas que más me gusta desde que he aprendido a hacerlo. A ver cómo sale hoy. Y es el Caligraphy Pro Matte Liner. O sea, mate, cosa que tengo mucha curiosidad por ver. Y además waterproof. Catria es una de mis marcas favoritas. Ya lo tengo súper claro. Y no había probado este delineador nunca, así que le tengo bastante, bastante ganas. Es el tono 01 Intense Black Waterproof. Vamos a ello. Es de rotulador. A mí me gustan más de los que tienen pincelitos. Estoy muy nerviosa. Es la primera vez que lo uso, entonces tampoco creo que vaya a notar, por ejemplo, el tema de que se seque la punta ni esas cosas que es interesante en este tipo de delineadores. Voy a marcar las pestañas simplemente en la zona más interna porque creo que es lo más fácil cuando una persona es más principiante, ¿no? Que al final este kit es para eso. Entonces, si os fijáis, lo único que hago en la parte inicial es como ir posando. Y la forma en la que yo recomiendo hacer los delineados, yo me los hago siempre así, es ir haciendo lo mismo. Yo he hecho la parte de atrás. Ahora hago también la línea de pestañas. He repasado para engrosar un poquito y ahora que tengo esto voy a hacer lo que sería la raya para unir. Siempre lo hago todo con los ojos abiertos. Aquí es donde la cago normalmente. Vale, ya están diferentes los ojos, pero bueno, ¿qué será que haces? Tenemos ojos diferentes. Y por último, el rabillo así alargado, para que no termine en una punta tan gruesa. Y como último paso de los ojos vamos a utilizar el lápiz de Kiko, que este es el producto que comentó ella. No este en concreto. Este es de la línea Glamorous Eye Pencil, que es mi favorita de todas las que tiene, pero no he probado todas. Los que salen ahora dobles, por ejemplo, de colecciones y demás, no los he probado nunca. A ver si algún día me animo a comprarme. ¿Ves cómo está el lápiz? Era un lápiz de tamaño normal. El problema de esto es que yo utilizaría una sombra encima. ¡Uh! Perdón. Una sombra encima para sellarlo. Si no lo sellas, pues al repaso de las horas se va a ir fastidiando. Pero bueno, para no salir del kit que ya me salgo en algunos casos, pues voy a no sellarlo. Recomiendo sellarlo con una sombra. Voy a maquillar la línea de agua y después podríamos utilizar estos dos, depende de lo amplio que queráis. Si no lo queréis tan difuminado, utilizaría el pincel 112. Si lo quieres más difuminado, el 110. Para aplicarlo en el párpado inferior, por eso hemos puesto la prebase, muy pegadito a las pestañas. Y ahora difuminar. A mí cuando hago esto me gusta alargarlo por el delineado y hacerlo pues completo. Entonces voy a empezar utilizando este pincel. Y además este te ayuda muchísimo mejor a alargar el final. Pero si os gusta marcar la zona de abajo, yo creo que con este se puede difuminar súper súper bien. Voy a aprovechar, como no pone ningún producto para el lagrimal, que a mí es un punto que me gusta mucho resaltar, voy a utilizar el propio lápiz y lo voy como a conectar. Esto es algo, un paso súper súper fácil, obviamente, y creo que hace como que sea diferente el maquillaje. Vamos a por el rostro. Ella en el kit recomienda un producto que yo no lo tengo, pero tengo uno mucho, mucho similar. Muy similar de alta gama. Entonces no quería gastarme el dinero para comprarme también el de media gama para mi gusto. Ella recomendaba el primer de NYX iluminador o el hidratante. Yo es verdad que para primer hidratante últimamente soy de la opinión de utilizar una buena hidratante. Así que me gusta mucho la idea del primer iluminador, que no es hidratante. Lo que tiene es unas partículas para que la piel sea más brillante. En mi caso voy a utilizar el de Rare Beauty Illuminating Primer. No sé si en la cámara se captará ese reflejo que tiene. Me voy a salir ya del kit de brochas para rostro, porque para rostro a mí me gusta una brocha un poquito más pequeña que la de base para utilizar el primer. De hecho estoy estrenando ahora mismo esta que es de Aliexpress. O sea, también es bastante, bastante económica. Lo utilizaría en zonas concretas, pero si queremos un efecto glowy, de todas formas se puede utilizar en todo el rostro, como yo estoy haciendo. Y al final es mucho más fácil para una persona principiante que concentrarlo en zonas álgidas del rostro si no conoce cuáles son esas zonas que le gusta destacar. Y como base he comprado la de W7, la Eye Glow, en el tono más claro, juraría. Y me sigue quedando oscuro. No veo el tono. Intenté comprarla en Primor en físico para ver los tonos, pero no hubo manera. Eran todos súper, súper oscuros, así que la pillé en Maquillalia. Más o menos en sus tonos sí que me parece que está bien, pero oscurita. Entonces, ella en el vídeo recomendaba un... he cogido el que no es. Recomendaba esta línea de Belle el oscure... oscuro... oscurecedor para poder utilizar tu base de maquillaje también en las temporadas más cálidas como es verano. Pero, para nombrarme nada más, me trae el producto que lo hace Waterproof, que es de la misma colección de Belle. Yo lo que tengo además de ese producto es el aclarador, porque normalmente por mi tono de piel, que soy muy clarita, casi todas las bases me quedan oscuras. Yo tengo el aclarador. Yo tengo el de NYX, el Pro Foundation Mixer, que lo descatalogaron, no sé por qué, es un producto ideal, maravilloso. Dice que es una base iluminadora, a ver qué tal. Es súper ligera, no me la esperaba así. Voy a coger dos pan, pero... porque voy a mezclarlo también, eso es importante. He mezclado eso. Voy a necesitar mucho más blanco. Creo que esto se acerca un poco más a mi tono. El aclarador no modifica textura de la base, así que ahí podemos estar tranquilos, ni tampoco el subtono. Y vamos a utilizar la brocha 104 de Wailoa para aplicar la base, que me gusta mucho por la forma tan original para mi gusto que tiene. Así que hemos clavado el tono, señores. Creo que voy a construir un poquito la base, aunque eso no me parece algo tan... bueno, tampoco es que sea tan complejo, pero bueno, una persona principiante yo creo que se quiere poner una capa y ya está, porque yo las capitas que pongo normalmente son muy, 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 muy finas y con poca cobertura. Como veis, por ejemplo, el lunar no se me tapa, la nariz como siempre sigue roja. No he probado esta base anteriormente porque me la he comprado para el vídeo, así que no sé, por ejemplo, si el brillo es mucha culpa del primer, que imagino que algo sí, o es que la base, como dice, es bastante iluminadora. A mí me gusta este efecto, es muy bonito. Vamos a dar otra capita. Esta capa ya no la pongo en los bordes porque si no vamos a crear un efecto un poco más máscara, va a ser más difícil disimular. Yo creo que se puede trabajar bastante bien. Es que no tengo para nada corte y no he tenido que trabajarla demasiado. Oye, me ha gustado la base y por el precio que tiene me parece increíble. W7 te has coronado. Ahora vamos a por el corrector que ella utiliza, el 3 en 1 canvas de Technique. Yo lo tengo por aquí, aunque el afilado. He puesto un poco del aclarador también por no mezclarlo con otro corrector, que sería lo que normalmente hago, porque como puedes ver, el tono del corrector es un poco oscurito para mí. Me lo compraría por internet y lo que pasa. Mucho más oscuro que lo que aparece en el bote, tío. Hemos sido engañados. Y a comprar las cosas en físico y comprar vuestro tono, por favor. Personalmente utilizo siempre un precorrector encima del ojo porque... Encima del ojo. Antes, como primer paso, porque tengo ojera y me gusta más el resultado, pero ciñéndonos al kit de principiantes, voy a utilizar solo este producto. Voy a utilizar la brocha hermanita de la que os he enseñado antes. La cobertura no está mal. Se nota la diferencia entre un ojo y otro, pero como digo, a mí me gusta más cobertura. Por eso yo utilizo un precorrector antes en tono salmón, justo en la zona que estoy tocando ahora mismo, para que esa zona la cancele y después poder poner una capita tan fina como la que estoy utilizando ahora mismo de corrector. De esta forma no se me crean tantos pliegues, no se queda pesada la zona cuando después voy a sellarla. Proseguimos con el bronceador en crema. Es el único producto que tenemos en crema. Estaba deseando probar este producto, así que fue la excusa perfecta al poder pillármelo. Me enamoré mucho del de Isla Mascua cuando salió. O sea, yo no he llegado a probar, pero tenía muchísimas ganas. Y cuando hizo Sleek la copia fue como genial. El tono del bronceador este en crema es el Fair to Medium. Es un bronceador que da mucho miedito, pero que por lo visto después está bastante, bastante bien. Voy a utilizar la misma brocha. Quitamos el exceso de producto de la base que pueda quedar en la brocha y creo que voy a ser comedida, que me lo voy a poner en el dorso de la mano. Si esto no... Claro, no sé por qué me sorprendo si todo el mundo lo ha enseñado así. Es como súper ligero y fresquito. Es muy raro, pero yo creo que si cojo ahora y aplico aquí no voy a hacer nada. Si es que tiene súper poca cobertura. Creo que sí que se está notando, pero es como más contorno que bronceador. Claro, es un Sculping Stick porque lo que está creando es más sombra que un bronceado. Yo soy más de broncear, pero este tiene una capacidad de adaptación en la piel y de difuminado tan brutal que sí me veo utilizando lo más. Me parece que para personas principiantes está muy bien. Es que no te vas a pasar. Qué maravilla de producto. O personas muy claritas. Por ejemplo, esto yo a mi amiga Paula no se lo puedo poner porque no se va a notar absolutamente nada. Es que es magia. Se difumina súper bien. Voy a probarlo aquí en el pómulo directamente. Esto después lo limpiaré porque si no... ¡Wow! Ahí se ve un montón en cámara. Se ve muchísimo más de lo que se ve aquí porque, claro, al final lo hemos puesto directamente por mucho que difuminemos. En persona al menos no se ve una raya, pero me gusta más el trabajarlo poco a poco. Es verdad que para personas que no estén acostumbradas a dedicarle tanto tiempo al maquillaje, por lo mejor dicen, ah, pues yo hago así y ya lo tengo. Pero es súper, 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 súper grisáceo. Y ahora para sellar utilizamos el polvo para sellar. Mineral Matte Face Powder en el tono 0,25 One Pinch de Catrice. Había dos tonos en la tienda, pero es que el otro me parecía como muy grisáceo. No me gustó nada. No sé si este me va a oscurecer demasiado. Yo, personalmente, para la ojera utilizaría otro producto. Por ejemplo, este, que además en mini talla es más baratito y es súper chiquitito, de NYX, el HD Finish Powder. Entonces voy a hacerlo, ¿vale? Porque pretendo estar con esto todo el día y así no se oscurece la ojera, porque si yo utilizo el otro polvo, con lo clarita que yo soy, me va a oscurecer la ojera y me fastidia todo el maquillaje. Lo he sellado con la brocha 103, que es la que vamos a utilizar después para el colorete. Pero para los polvos, pues utilizaría también esa brocha, pero bueno, esta es un poquito más prieta, entonces va a sellar mejor si queremos un acabado mate. Y es la 101. Yo voy a utilizarlo a toques en la frente, en la zona que yo querría sellar o más bien matificar, porque me salen brillos. Pero no quiero quitar la luminosidad que he puesto en el resto de la piel. No suelta nada de polvo, o sea, es cero polvoyento y en la brocha se está quedando. Para el resto del rostro que no sea más zona T, me está oscureciendo un poquillo. Me da que en verano me lo voy a llevar a todos lados porque va a ser perfecto para mi tono. Así no me llevo los caros. En el resto del rostro lo que voy a hacer es pasarlo suavemente con producto, ¿vale? Estoy cogiendo, pero sello un poco de forma más delicada. Me ha gustado el polvo. Donde lo he utilizado así con una mano más suave, se queda la piel súper bonita. Donde lo he aplicado un poco más a toque, se queda un poco más cargado. Pero claro, necesitemos controlar un poco más los brillos, pues es algo que siempre, prácticamente siempre nos pasa. Como colorete, uff, qué ganas le tenía. Otro productaco que ha sido la excusa perfecta para pillarlo porque yo tengo los coloretes magníficos de Catrice en dos tonos, pero que no es un mosaico, que son rectos, o sea, rectos, homogéneos o liso, de un tono liso. Y claro, comprarme este era como María, es que ya tienes muchos, pero si lo dice Alma, va a misa. Es el tono 30 One Soul. Hay más tonos de mosaico y no sé si alguno más estará guay. Si me gusta mucho este, pues terminaré pillándomelo en algún momento seguro. Pero es muy bonito, es muy yo, entonces le tengo muchas ganas. La brocha 103 de Wailoa. Tengo dos porque las brochas de rostro las venden por separado y esta brocha me gusta tanto que me compré yo una y le compré una a una amiga mía para que la pruebe. Creo que esto pigmenta una barbarité. Sí, mucho, 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 mucho. Me he pasado, Heidi. Hostia, tío, huele como el típico maquillaje de toda la vida. ¿Qué recuerdos? Como cuando abrías el estuche de tu madre. Hombre, aquí es muchísimo mejor, ¿vale? Por favor, sacudid la brocha, ¿vale? Es que como está por secciones, tengo que hacer así. Pero es que entonces cojo un montón de polvo y hay que sacudir. De esta forma la mano tengo que igualar. Hoy es día de Heidi. ¡Madre mía! Voy a coger la brocha misma, que está limpia. Voy a intentar difumirla un poquito. Aunque sea un poco mejuje, voy a coger la brocha de base y creo que había pasado un poquito por encima. A ver si está un poco. Creo que sí, que lo ha rebajado un poquito, ¿eh? Esto es muy fuerte, vamos. Es que mira cómo ha dejado la brocha. Este creo que es el punto donde no comparto mi opinión con la de Alma. Y eso raras veces pasa. Pero no recomiendo para nada este producto para una persona principiante. Por el tono, el precio me parece genial y la calidad me parece genial, pero no me parece nada, nada, nada fácil trabajar con este producto y creo que personas principiantes lo van a pasar muy mal. Así que, en su defecto, te recomiendo, de mismo catriz, mismo precio. En la misma línea, Black's Box, aquí indica que es waterproof y también resistente al sudor. Este es glowing más multicolor. El glowing sí lo veo, pero esto me parece muchísimo más fácil de trabajar con ellos. No es tan polvoriento. O sea, no polvoriento, sino pigmentado, ¿vale? En concreto, el tono Nude Peach. Es muy bueno. Si tienes una piel clarita, sí. A lo mejor tienes que trabajar un poco más, pero no te vas a pasar. 04 Berry, me lo pillé después. Es muy bonito, es un poco más subido, así que si tienes la piel un poco más oscura, te va a venir bien. Ya digo, quiero el resto de tonos de esto. Esto no lo sé, me ha parecido muy, 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 muy fuerte. El tono es precioso. Lo mismo, en verano creo que lo voy a utilizar un montón, pero me parece mucho más complejo de trabajarlo. Vale, y vamos con el iluminador. Un iluminador en el que vuelvo a estar total y absolutamente de acuerdo con Alma. Y también es de Catrice, de la línea More Than Glow Highlighter, y ella juraría que recomendaba el 020 Supreme Rose Rim. Yo también tengo el 010, que es el tono achampanado dorado, porque el 030, imagino que se llamará, que es el más oscuro, a mí me quedará oscuro. Entonces me he comprado los dos claros. Es un color súper bonito. Me encanta tanto el rosa como el dorado, pero este lo utilizo mucho, mucho, mucho. Son los dos que me tienen más enamorada, incluso por encima de los que tengo de alta gama. Es que el reflejo que da, es precioso. No creo que tenga mucho destello en base a glitter o partículas súper purpurinas, pero da un reflejo maravilloso. Es la hostia. Muy de acuerdo. Este producto sí que no te vas a pasar, o te vas a querer pasar. Y muy barato y genial, genial, genial. Este vídeo es eterno. Lo siento. Vamos con las cejas y me he comprado el Feather Brow Creator de Vivo. No tengo muchos productos de Vivo, pero tengo que echarle un ojo porque hablo muy bien de muchos de ellos. Un lápiz de mina fina y gupillón. Yo soy más amante de las minas un poquito más gorditas porque tengo una ceja bastante grande, tengo mucho pelito y entonces ir poco a poco me parece un coñazo. ¡Guau! Volvió el sol, cariño. El caso, que me gusta mucho que tenga el gupillón, así que nada, vamos a ello. Peino primero a dibujar pelito. Siempre tiene que ir la raya que dibujemos siguiendo el pelito natural, la orientación, la dirección en la que va el pelito natural. Pero a mí aquí abajo me gusta hacer una línea más recta. Me pasé wey. Es una mina durita. También es verdad que al no ser tan cremosa no se te va a escurrir y vas a pintar de más. Tampoco que sea una mina que duele, ¿vale? Pero que es durita, es durita. También es verdad que siendo durita y costando un poco más pintar con ella, pues no se nos va a acabar tan tan pronto porque no se deshace. Vale, creo que se ve la diferencia entre una ceja y otra. Sí que me gusta el producto. Además, el color es muy, 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 muy bueno. Me compré el dark brown. No es nada rojizo, que a mí tampoco me importa porque al tener el pelo pelirrojo no me viene mal y me gusta. Entiendo la fama, si el precio era bueno, que no me acuerdo porque yo empecé a coger todas las cosas de la lista en la tienda de Primorio en Maquillalia y no mire los precios. Mola, me ha gustado. Approve. Y como fijador de la línea Volume and Lift de Catrice, Brow Mascara Waterproof de nuevo, el transparente. No sé si este es el producto que ella había recomendado. Juraría que ella recomendaba otro fijador y esta es la trampita Maximus que hago en este vídeo porque yo tengo este fijador con color, con tono, ¿vale? Y no me termina de convencer del todo, pero Maikus Kaya, creo que era ella, recomienda muchísimo, muchísimo este. Entonces, como me gusta tanto Catrice, creo que este es tan válido como otros fijadores y tenía muchas ganas de probarlo. Entonces, para comprarme el otro, pues me compraba este. Como ya digo, que no me quería comprar muchas cosas este mes, pues me compro este y pruebo este que le tenía muchísimas ganas. Es muy líquido y se queda muy brillante ahora mismo en las cejas. A ver cómo se seca. Sacando una vez me ha dado para las dos cejas. Vamos ahora por los labios, ya queda menos. Y no recuerdo si ella dijo, recomendó en el kit algún lápiz, pero yo, por la recomendación que ha hecho de lápices, que eran los de Kiko, voy a utilizar el lápiz de una de las colecciones en el tono 201, pero vamos, es que todos los lápices de labios de Kiko también son bastante buenos. Yo tengo los de la línea básica, pero me quiero hacer con algunos de la línea dorada, que a ella también le gusta mucho y a muchísimas personas. Tienen muy buena fama y creo que van bastante, bastante bien. Bueno, pues adiós. Muy cremoso, entonces se deshace y se me rompe demasiado. Últimamente mucho utilizo este tipo de lápices nude para rellenarme el labio y ponerme un gloss, pero como vamos a utilizar el labial que ella recomienda, que me ha costado sangre y sudor conseguirlo, voy a dejarlo así. Simplemente voy a definir el contorno del labio para que se vea muchísimo mejor. Y el labial que ella recomendó es el Hydrating Nude de Essence, un labial en formato normal de toda la vida y el tono es el 302 Heiberly. Esto estaba de agotado en todas partes. En su enlace de Maquillalia, agotado. En la web de Primor, agotado. Fui a la tienda de Primor, agotado. Y lo encontré por último en Druni. Por lo visto en Maquillalia lo reponen, lo que pasa es que se agota súper, súper rápido. Entonces también te puedes poner un aviso, que era lo que tenía hecho mi amiga Miriam, para cuando lo repusieran, que te avisen y lo puedas pillar lo antes posible. Allí en Druni me llevé los dos últimos que había porque venía mi amiga Miriam conmigo, que también lo quería y no se lo había llegado a comprar cuando lo habían repuesto en Maquillalia, así que se lo regalé. Pues vamos allá. Bonito es mucho. Además yo creo que va a quedar súper bien con el lápiz. Me lo esperaba más mate, otro producto que huele de gloria, y más opaco, con más cobertura. El lápiz ya está seco y no voy a poder hacer degradado, pero tendríamos que degradar un poquito el labio. ¡Qué maravilla es esta! ¡Mmm! Es muy cómodo y queda muy bonito. No me lo esperaba. Creo que voy a utilizarlo un montón y de hecho creo que lo voy a buscar de nuevo y se lo voy a regalar a mi madre porque pienso que le va a encantar. No me lo esperaba. Una vez que te aplicas la máscara de pestañas no es bueno volver a humedecer el rostro, así que voy a utilizar el fijador antes y después ya ponemos la máscara de pestañas. Vamos a ello, tengo miedo. Rubio acojonado. Pues te va a acojonar más ahora cuando haga el spray. Es el Super Fix Super Whole Mixing Spray Ultra Mate with Aloe and Vitamina C. Espérate. ¡Mmm! No sé si me he echado en la cara. Es que no se siente casi nada. Es de pulsación, no es continuo. Yo cuando veía los vídeos de Alma pensaba que era muchísimo más agresivo, pero para nada. Si te lo pones a una distancia bastante decente, una distancia como así, ¿vale? El producto llega como una leve brisa y no me ha hecho para nada de gotas. Lo he repasado porque es la costumbre, pero no ha hecho nada de gotas y me ha sorprendido mucho. ¿Es el producto más caro? Bueno, no. La paleta son 12 euros, pero este siendo un producto, no sé, que no es una paleta con un montón de sombras, sino que es un producto y ya está, es el más caro porque son 11 euros, pero señor, merece la pena. Es mucho más grande que el resto de fijadores que tengo. Los de Urban Decay son excesivamente más caros y no sé si trae la misma cantidad o no. Creo que esta tiene más. Es 150 mililitros y me parece que está muy bien, ¿eh? Piel es seca, quizás no le vaya tan bien. Sí que noto un poquito más sellada la piel, pero no la noto acartonada que me moleste por ahora, así que me ha gustado la primera impresión. Le tenía tantas ganas a ese producto porque lo recomiendo tanto. Y por último nos vamos con la máscara de pestañas. De hecho, me compré en Primor otra máscara porque no estaba esta, la tuve que pedir a Maquillalia y tenía un montón de ganas de una que recomienda Ratolina y me la pillé, pero esa la dejaremos para otro vídeo. De Revolution, la 5D Slash Pau, con un packaging súper bonito. No me acordaba que era esta, tío. ¡Uh! Me encanta. Quería la máscara de Kiko que hacía esto simplemente porque hacía esto. Estoy muy contenta de poder tenerlo y además más barata que Kiko. O sea, esto es un enganche. Tengo muchas máscaras abiertas, no debería estar comprando una nueva, sobre todo abriéndola, porque bueno, puedo comprar y dejarla. Como por ejemplo he hecho con las waterproof, porque esta no es waterproof, ¿no? No. Yo primero siempre me rizo las pestañas, que bueno, este es un producto que para quien tenga las pestañas tiesas, creo que también es esencial en el kit. Es de pelito, es bastante, bastante grande y me parece como muy largo el palo. Sí, es muy largo. Claro, es que tiene que levantarse todo eso. Lo que yo hago es mirar hacia abajo, mantener el ojo abierto y mirando hacia abajo voy peinando en la raíz y tiro para arriba. Vamos a tener que hacer aquí unas cuantas capitas, ¿eh? Porque yo creo que a mí esto no me va a hacer la primera capa algo muy llamativo. Estoy intentando no mancharme porque el cepillo es tan gordito que le tengo miedo. También hago un poco para abajo, que es contraproducente con haberme la rizado, pero es para que se maquillen también por arriba. Eso me viene muy bien para alargarlas. Es lo que más he notado cuando hago esa técnica. Y hago zigzag porque estamos utilizando un gupillón de pelito. Con los de silicona va mejor simplemente peinar hacia arriba, pero con este casi me mancho la piel. He notado que sí que va bien el zigzag. O sea, no está mal, hay diferencias desde luego, pero me gustan más llamativas. Así que ahora daré otra capita. Se me queda un poco corta, ¿eh? Pero es que yo últimamente estoy un poco hater con las máscaras de pestañas. No encuentro ninguna que yo diga, wow, me flipa. Quizás es cosa mía. Bueno, con la segunda capa va mejorando. Además, no noto que esté formando para nada grumitos. Sí, se construye bien, me gusta más con la segunda capa y he de decir entonces que mola porque con la primera capa podemos utilizar las personas que no les guste tanto una máscara de pestañas llamativa y con la segunda capa pues conseguimos más las personas que nos gustan. Es verdad que tenemos que trabajarlas más. Hay máscaras de pestañas que con una capa ya dices tú, wow, y yo voy a dar una tercera capa, ¿vale? Porque todavía creo que podemos hacer cosas bonitas con esto. Sí, 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 me mola. Yo que pensaba con la primera capa que iba a ser el segundo producto que no coincidía con... por mis preferencias, ¿vale? A mí me gusta la pestaña bastante, bastante marcar, pero sí, me mola. Sí que pienso que es un coñazo tener que estar dando capa y capa y capa. Al final tardas un montón en maquillar las pestañas, pero las máscaras de pestañas con las que últimamente consigo este volumen, me las apelmazan muchísimo, se forman un montón de grumos y después tengo que estar repasando con un gupillón limpio. Que de todas formas lo voy a hacer con esta para separar un poquito algunas de las pestañas, pero creo que se quedan del tirón más bonitas que otras máscaras que tengo. Además de Revolution Pro, cruelty free, yo digo sí. Aquí tenemos el resultado final. Me hallo muy sorprendida. Me han gustado todos los productos que ha recomendado para el kit. He hecho alguna trampita porque me apetecía probar otros o yo ya tenía algunos más similares y demás. Para esos productos tendréis que fiar solamente de la palabra de alma. Salvo un producto, el resto estoy totalmente de acuerdo con ella que sí o sí es recomendable para un kit de maquillaje básico, para principiantes y para personas que ya tienen experiencia, ya tienen mucho maquillaje, pero no le importa seguir invirtiendo en esta industria y quieren hacerse con estos productos si no lo tienen. El colorete, si tienes experiencia y sabes trabajarlo bien, te lo recomiendo mucho. Me ha gustado. Se hizo la luz. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a like para hacérmelo saber. Coméntame cuál es el producto que más te ha gustado o más curiosidad te ha generado de lo que hemos probado en el vídeo de hoy. Y suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros. Espero que no se haya quedado excesivamente largo, pero sé que sí. Creo que empecé a grabar hace dos horas. Te recuerdo que si no has visto el vídeo de Alma, aunque ya hayas visto el mío y quieres ver la explicación de por qué eliges esos productos, tienes que ver su vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, que tengas una buenísima semana. ¡Hasta luego!